Sergio, cuéntame qué opinas con respecto a si nos estamos adelantando demasiado o no en meternos en el Open Data cuando en nuestros países, en la región, primero hay que solucionar cosas como la brecha digital o es posible que de alguna manera podamos trabajar concurrentemente en las dos cosas. Mira, es interesante poder observar el tema de los datos abiertos cuando se contrasta con problemáticas de acceso y apropiación de la tecnología como puede ser la brecha digital. Definitivamente ese es un tema complejo pero trataré de llevarlo a dos temas. El primero de ellos es que el Open Data no corresponde necesariamente a un movimiento tecnológico dedicado solamente a tecnología es decir, que se vea reflejado solamente en la utilización de datos para la generación de aplicaciones que en algún sentido tengan su único objetivo o su único foco de utilización, equipos celulares, computadoras y aplicaciones. El movimiento de Open Data lo que propone es la liberación de información en formatos amigables para las computadoras que permitan y deriven en su análisis, proceso y a su vez entendimiento que a su vez deben de representar o deben de tener como resultado la solución o el entendimiento de determinadas problemáticas. Esos son los valores importantes del Open Data, más allá de si como un adicional se le puede llegar a tener un tratamiento para convertirse en una aplicación que pueda ser usado por las personas. Definitivamente esa es la primera dimensión que yo guardaría. Por otra parte tenemos por supuesto la brecha digital que cada día es más marcada en algunos sectores de la población pero también es cierto que otros tantos se están reduciendo en medida de lo posible. Y para esto es muy sencillo entender que la brecha digital es un tema que tiene muchos actores, tiene definitivamente muchos valores que se tienen que pensar antes de poder avanzar. Hay muchas aristas que también tenemos que observar para poder solucionar el tema de brecha digital. Pero aquellas poblaciones a las cuales hoy en día la brecha digital las separa del acceso a tecnologías que puedan ser usadas de manera diaria, la tecnología o el uso de los datos abiertos debe de derivar también en que esas personas se vean impactadas en un mejoramiento de las condiciones en su entorno o en la solución de una problemática. Es decir, tenemos dos temas totalmente diferentes que se deben de atacar con diferentes soluciones. Sí, pero también es cierto que un tema atañe al otro porque al final del día seguimos hablando de la inclusión tecnológica, del uso de información y de la generación de conocimiento para que las mismas comunidades y la misma sociedad se vea beneficiada y haya un mejoramiento social continuo por parte de nuestros países. Ahí me parece que son dos perspectivas. Es muy importante ambos temas y creo que también van de la mano. Y en tu opinión, ¿cuál es el futuro de todas estas acciones en la región? ¿Hacia dónde nos deberíamos encaminar tanto con la Open Data, el E-Government? De repente cosas un poquito más antiguas como el periodismo ciudadano, cosas de ese tipo. En total, en general, todas estas cosas que le dan cierto poder a la gente en Internet, ¿no? Por supuesto, hay muchas cosas que debemos de tener claro durante este proceso. Me parece importante abordar tu pregunta a partir de tener claro que el Open Data es un movimiento que genera conocimiento. No se le tiene que observar solamente como un tema tecnológico, aunque definitivamente parte importante lo es. Pero la idea del Open Data, y lo reitero, tiene más valor a partir del uso de los datos, su capacidad de ser procesado por computadoras. Pero su mayor logro tiene punto máximo cuando esos datos se pueden convertir en información. Información que permita entender algo, que solvente necesidades sociales, que solvente o que ayuda al entendimiento de una problemática social. A partir de eso, entonces, vamos a tener un impacto mucho mayor. ¿Cómo se puede atacar y cuáles serían los siguientes pasos de estos movimientos? Bueno, hoy en día, en nuestra región, en nuestros países están en distintos momentos de este movimiento, del movimiento de datos abiertos. Y poco a poco, cada uno de los países va a encontrar la dinámica correcta para llegar al mejor aprovechamiento del concepto de datos abiertos. El concepto de gobierno abierto y demás, eventualmente, viene acompañado también del tema de Open Data, aunque deriva en otros dos temas que son también importantes. Pero yo diría que, en medida que los ciudadanos nos volvamos ciudadanos más informados, activos, y que estemos siendo también parte importante de la toma de decisiones a través de tener información que podemos obtener de los datos, del análisis de los datos, vamos a lograr incidir de mejor manera en las decisiones de nuestras comunidades y, por ende, vamos a empezar a solucionar las problemáticas, vamos a tener mejores propuestas día a día. Claro, este es un tema que puede tardar varios años más, lo entendemos, pero también, como todo proceso, lleva ciertos pasos que se tienen que seguir antes de poder llegar a una solución absoluta. Bueno, gracias, Sergio. Gracias a ustedes.